¿Quiénes son los mejores triplistas de la Liga CB? Hoy hablamos de cañoneros tras 10 jornadas disputadas en la competición de nuestro baloncesto. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de la Liga CB y Tiro Exterior. Que sé que os gusta, que hablemos de triples y de grandes tiradores. Todos tenemos el recuerdo de los Alberto Herreros, JC Carroll, Arvidas Macillauskas, Paco Vázquez, grandes lanzadores de tres de nuestra competición. Son los cuatro primeros que me han venido a la mente, pero hay muchos, muchísimos que han marcado la competición. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de ellos en este inicio de temporada. Gracias a un dato tremendo, que lo tengo por aquí y quiero incluirlo, y intentaré poner el tuit también porque creo que es muy interesante, que tiene que ver con Dalton Holmes, que dice el rincón del supermanager que finaliza la jornada 10 con un 22 de 35 en triples. Un 62,9% en triples. Dice, ningún jugador en la historia había tenido este acierto desde triples con al menos 35 intentos. Y lleva los últimos ocho sin fallo. Tremendo. Y como Sanamu se ha hecho un 6 de 6 y Dalton Holmes está a un nivel muy alto, digo, mira, pues vamos a hacer un vídeo hablando de los tiradores del ACB, los mejores de la competición que yo creo que merece mucho la pena. Por terminar el dato, os lo dejo aquí, la clasificación con ese número de intentos y porcentajes. Holmes es el mejor, pero por ahí aparece Ryan Toulson, por ahí aparece Paco Vázquez también, Fetishov, Saras, Yasekevicius, Alex Abrines, bueno, y jugadores tremendos. Hay muchos datos respecto a la larga distancia, pero está claro que como pasa en la NBA y como pasa en la Euroliga, se están pulverizando todo tipo de récords. Así que vamos a hablar, creo que son 10 de los mejores lanzadores. Primero, con un dato, los equipos que más triples meten en esta Liga ACB, que creo que es interesante para entender cómo está jugando cada uno de los conjuntos. Hay un top 5 en el que en el puesto número 5 es Tenerife con 9,8, igual que el Real Madrid también con 9,8 anotados por partido. Gran Canaria tiene un 9,9, es decir, prácticamente lo mismo. Betis tiene 10, que es uno de los equipos de la zona baja, pero que tira muchísimos triples y que convierte 10 por partido. Y ojito porque el líder es el Vasconia con 13 triples anotados por encuentro. Está teniendo porcentajes muy altos, la mayoría de partidos por encima del 40%. Con esto vamos a hablar de jugadores. Y precisamente vamos a hablar de Dalton Gómez, que es el primero y por el que hay que hacer... O es que se me ha ocurrido la idea para hacer este vídeo. El jugador que venía para sustituir a Alec Peters, evidentemente ha mejorado a Alec Peters desde el primer momento. Yo esto lo tenía muy claro, si no tenéis el análisis aquí en el canal, y yo creo que su rendimiento es muy alto, lo hemos comentado. 22 de 35, 63% desde la larga distancia. Ahora mismo el mejor de la Liga ACB, sin ningún tipo de dudas. El otro día, por ejemplo, ante el UCAM Murcia, mete un par de triples tremendos. Desde 8 metros, tras bote. Es un alero que está jugando de 4, que además tiene muchas más cosas. No es solo un especialista en el tiro, no pensemos en ese clásico 4 abierto, sino que también penetra, echa el balón al suelo, jugar valiente, que el defensa está mejorando mucho y que sobre todo, para mí, no hemos visto la mejor versión todavía de Dalton Gómez. Y de hecho, el Vasconia cuando ha perdido ha sido sin él. Si no, acordaros del partido de Manresa. Tremendo el rendimiento de Gómez, que es otro gran descubrimiento de este año del Vasconia. Hay gente que pensaría que en este listado de los mejores tiradores de la Liga ACB estaría Marcus Howard. Y tengo los datos. 15 de 47, 32% en triples. No es malo, tampoco es muy bueno, pero su volumen de lanzamiento sí que es muy alto. De hecho, tiene 12 intentos más que Dalton Gómez. Así que, ahí está el dato. Bueno, en cuanto a mejores tiradores de la Liga ACB, después de hablar del número 1, vamos con el resto. Sasu Sarin, 36 de 72, 50% en triples, con un dato espectacular. 7 partidos de 4 triples o más anotados en la Liga ACB. Ya lo hemos comentado que está siendo su mejor año, el jugador finlandés. Es el clásico tirador. Cuando pensamos en Kjuric, Carroll, Salin, te aparecen esas posiciones porque es un magnífico tirador saliendo de los bloqueos. Y sobre todo también en el tiro en transición. Cuando piensas en triples, te vas a Murcia y piensas en Tav McFadden, que es cierto que tiene muchos intentos. Creo que es el jugador que más intenta de toda la Liga a día de hoy, con 76 intentos, 29 convertidos, 38% en triples, que está muy bien. Y cuidado con este dato. Venía de la jornada anterior, no esta ante el Vascones, sino la anterior, de tirar 15 triples ante Obradoiro. Cuidado porque, además, en esta temporada en la que Murcia, pues Jordan Davis ahora tiene problemas físicos, Travis Trace le costó un poquito al inicio, está tomando mucho protagonismo el jugador norteamericano con pasaporte georgiano. Otro jugador que hay ganas de volver a hablar de él es de Scott Bamford. Y así hablamos de Berogán también, que está funcionando muy bien. Hemos pensado en Hap, en los Quintela, en Sergi García, en Nenadit, en Akistar. Pero yo me quedo con el rendimiento de Bamford, que tuvo una lesión muy grave. Salió del circuito ACB, pasó por Italia. Daba la sensación de que este jugador no lo volveríamos a encontrar en el nivel que vimos en la Liga ACB. Y nada más lejos de la realidad. 27 de 66 en triples, 41%. Yo aquí lo tengo titulado como el renacido. Increíble. La verdad, el rendimiento que está ofreciendo Scott Bamford. Por cierto, antes de seguir, suscríbete, hombre. Si te está gustando el vídeo, llevamos ya casi 5 minutos de vídeo. Por favor, échame un cable, que no te cuesta nada. Y hacemos la cifra de 65.000 suscriptores, que sería una locura antes de cerrar el 2022. Bueno, seguimos. Sana Musa, que es otro de los artífices de este vídeo. Hay un poco esta cantinera de que no es un tirador. Bueno, pues viene de firmar un 6 de 6 ante Valencia. 27 de 50 en triples, 54% desde la larga distancia. Un acierto increíble. Si no llega a estar Dalton Homes, estamos hablando que él y Salín son los mejores tiradores de la Liga. Y con un nivel muy alto. Lanza desde muy lejos. Lanza sobre botes, un poco como Homes también. Lanza en momentos calientes. Tiene mucho tiempo el balón en las manos. Podría estar más cansado que el resto, pero la verdad que el rendimiento del Bosnio es absolutamente increíble. Y luego me quedan unos cuantos, que hay algunos que tienen mejores o peores porcentajes, pero que van a ser claves en esta temporada de la Liga CB. Justine Angisup, el jugador de Zaragoza, que tuvo dos partidos, por ejemplo el del Madrid con un 4 de 8 y el del Betis 5 de 9, claves porque son las dos victorias que ha conseguido el equipo de Porfi Fisak, pues tiene un 23 de 61, 38%. Un jugador crucial para la idea de juego de Fisak porque necesita un jugador como este. Ahora ha firmado a Wright, Justa, San Ross, pero bueno, él es un poco el jugador diferente porque te hace sumar de 3 en 3 y te da ese salto de calidad. Un jugador muy interesante. A mí creo que ha tenido un inicio de temporada complejo, con mucho intento, sin acabar de encontrar acierto, pero en las últimas jornadas ha estado algo peor, pero en los días que está acertado es un jugador peligrosísimo. Otro nombre, Nicola Provítola, que fue protagonista aquí en el canal hace unos días. Vino a hacer un 5 de 7 a Valencia Basket. Tiene un 17 de 44, otro jugador con mucho protagonismo en el perímetro, 39% para el jugador argentino. Harding, que está haciendo una temporada buena numéricamente, pero que no está ayudando demasiado a su equipo a conseguir victorias. Ante el Granca, que fue una derrota, hizo un 5 de 7, pero ahora mismo tiene un 25 de 57. 44 en triples, un jugador que es de estos jugadores pequeñitos, combos anotadores, que la mayoría de lanzamientos los hace tras bote. Es cierto que muchas veces está acompañado de Dani Pérez, pero él, bueno, pues seguramente está haciendo todo lo posible a nivel numérico para tirar del carro. Lo estáis viendo, que es un jugador que tiene una media de puntos muy alta y tiene un 44% en triples. Es decir, que está teniendo una muy buena selección de tiro. Más nombres. Travis Trice, el jugador de Uca Murcia, otro de Uca Murcia que aparece en la lista. 22 de 58, 38% en triples. Tyler Kalinowski, que fue compañero el año pasado de Emberogán, de San Amusa. 44% el jugador de Unicaja. 21 de 48. La verdad que es un rango o un número muy bueno para Tyler Kalinowski. Que cuando piensas en Unicaja, piensas en Darío, en Carter, en Perry, en Alberto Díaz, en Diedovich, en Osekowski. Pero no piensas en Tyler Kalinowski. Su rendimiento está siendo crucial para esta temporada, para los de Ivo Navarro. Y otro que está en el top es Sanon Evans, el jugador del Betis que tiene un volumen de lanzamiento muy alto. Un 33% porque lleva un 20 de 60. Por ponerlo en comparativa porque hay gente que dice, está jugando peor Sanon Evans. El año pasado hizo un 31%. Tiró 193 triples, 59 convertidos. Es decir, que estamos viendo una liga con porcentajes muy altos. Estamos viendo a Musa a un nivel altísimo. O sea, Susali, lo de Jómez es extraterrestre, la verdad. Son porcentajes que no se ven en lo habitual en el baloncesto europeo. Y por cierto, hay dos jugadores más que seguramente echaréis en falta en la lista. Uno, Jared Harper, el jugador de Valencia que asume mucho lanzamiento exterior. Tiene un 10 de 25, 40% en triples. No está mal para un jugador además con ese tipo de lanzamiento. Un jugador bajito que tiene que buscarse muchos tiros y muchos de ellos son tras bote y lejos de la línea de tres. Y el otro es, bueno, el gran tirador español por antonomasia que es Alex Abrines con 13 de 34, 38%. Buenos números y habilidad del jugador del Barça. Conclusiones. Bueno, que estamos viendo un nivel muy alto desde el lanzamiento exterior. Un poco lo que ha pasado en la NBA en los últimos años. Estamos viendo jugadores que no son tiradores al uso de salida de bloqueos anotando y metiendo triples. Pues pienso en Jómez, pienso en Musa, que también puede salir de los bloqueos. Luego hay nombres que son amasadores de balón. Pues caso de Sanon Evans, Travis Trice. Tengo por aquí Tag McFadden, que también puede salir de bloqueos. O Nicola Provitola, que ya nos comentaba en la entrevista que había flipado teniendo los mismos sistemas que Kyle Kulitz. O sea que también está ganando en eso. Y luego hay los tiradores de toda la vida. Los Kalinowski, Sasu Salin, Scott Bamford, G-Sub. Son muchos tiradores. Lo bueno, que hay mucha variedad. Lo llamativo, bueno, no es llamativo. No hay cincos en esta lista que en alguna ocasión se ha podido dar. Pero aquí no hay cincos. Aquí lo único es algún cuatro abierto. Que es el caso de Dalton Homes, que está en un rendimiento absolutamente espectacular. Liga muy divertida. Con muchos triples. Pero diría también que muchos de ellos muy bien tirados. Que yo creo que esta es la clave. No es los que tiras, sino cómo los tiras. Y la verdad que el rendimiento está siendo muy divertido. ¿Te ha sorprendido algo del top 10? ¿Te sorprende ver a Dalton Homes tan arriba? ¿Crees que Musa es un tirador? Bueno, pues aquí abajo lo comentamos. Si te quieres unir a la familia, ya sabes. La membresía está abierta para tener contenido exclusivo sobre baloncesto y sobre este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.